Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos aquí a un episodio mas En retos del Nether Y bueno vamos a continuarle La verdad es que estoy grabando seguido, seguido, seguido Porque ya quiero Terminar este pedo, no? Vamos por un hacha Porque necesitamos un chingo de madera Este, que les iba a decir Le había instalado el precapiteiro Y ahí está ya, no había jalado ¿Se acuerdan que no había jalado al principio? O si jalaban, yo ni me acuerdo Con todas las pinches series de Minecraft que tengo Ya no se ni que pedo Necesitamos ir a buscar ovejas Porque me voy a suicidar Banda, acuérdense Ah, que la chingada con esta madre Me tengo que suicidar para quitarme toda la experiencia que tengo Y conseguir la experiencia en el Nether O sea, ya sea por los Por el reto que es este Pura piedra del Nether La infiedra Que es la rojita Y obviamente ya sea también por ¿Cómo se llama esta madre? Este, el cuarzo ¿No? Ese es el reto de esta micro serie Digo, creo que lo vengo diciendo desde el principio Pero, bueno, se los repito Yo estaba esperando a que me llegaran más Más pendejadas De retos, güey Pero, pues, no me llegaron más, güey Entonces, pues, ni pebro Ni pebro ¿Saben qué? También necesito una espada Porque voy a matar a las ovejitas O no, yo lo de hecho Creo que te dan más Si se las quitas con tijeras, ¿no? Ahora sí ya Tenemos madera Madera Opérate, güey Necesitamos un cofre Choncholinas Cofre choncho ¿No? Y aquí vamos a meter madera Palitos Carbón Esto, esto, esto O sea, las cosas más Very, very important ¿No? Oh, no mames Esta madre la tengo que quemar Este, este Este pedo Este pedo Que aquí traía la Oh, bueno, sí No hay pedo No hay pedo Yo pago ¿No? Qué chismamada esto Pero bueno Y aquí vamos a quemar Esta madre Vamos Ya me hice la Ay, qué pendejo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Y vamos Hacer el pinche Portal De una vez ¿Dónde chingas lo hago? No sé ¿Dónde chingas lo hago? ¿Dónde chingas lo hago? De donde sea, güey Luego es Uno, dos Tres Es que no la quiero cagar, güey ¿No? Uno, dos Tres Ahí está Y con la pinche Piedra Está bien Mamona, güey Se ve bien Punchy, güey Piedra de De dungeon, güey ¿No? Ay, qué bonito Ay, qué cholito, güey Necesitamos ir a buscar Estas ovejas En lo que se quema Esto, vamos Es como para acá ¿Qué pedo? No sé Ni se escuchó Cuando se hundió Ovejitas No me digan Que no hay Porque yo sé Que sí hay Esa pendejada Que tiene arriba Ya me castró, güey A ver Aguántenme Utility Oh, aquí está No mami Todavía sigue Todavía sigue saliendo No sé ni con ¿Cuál era? Shit mod Recipe Ok Shit mod ¿No? Esperenme Minecraft show Ok, creo que es esto Hayden No, eso era otra cosa Que la Burger Auto A ver, ya está No, sigue saliendo Ven ahí, ahí Chingues No mami ¿Dónde están las ovejas? What? ¿Vieron eso? ¿Qué tal? Ya te vi, puto Güey, no encuentro ovejitas No hay ovejitas No, no encuentro ovejitas por ningún pinche de la diuris No encuentro ovejitas por ningún pinche la diuris No, era un árbol ovejitas por ningún pinche de la diuris Dije ¡Huevo! Ya lo encontré Mucho apoyo, güey Mucho apoyo No mami Este mapa sí está bien chido, güey A ver, les voy a pasarla así por si la quieren La neta es que está chido, eh Tiene un montón de pendejadas Órale, ahí está No mami Está bien cortito, eh Pues paren el video para que lo vean bien, güey No, no te hagas de noche Luego no veo ni verga, güey ¡Wow! Pinches islas de mierda, güey No hay ovejas Ay, güey Vamos a ver para acá Luego las orillas también hay, güey Luego hay unas que andan nadando ¡Oh! Cuevita, cuevita A la verga con los pollos, eh Exceso de iron y exceso de pollos, güey Oh, es que ni vacas hemos visto, güey ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, ay, ay! ¡Uh-huh! Ya encontramos ovejitas Ya encontramos ovejitas Estaban bien escondidas, güey, eh Estaban bien escondidas Gracias a Dios por el mal renderizado No mames Ya dio un chingo, güey Ahí abajo también, güey Gracias Ay, no mames Creo que con las primeras dos era más que suficiente, ¿verdad? A ver, vámonos A M White Points Lava Mina Punch Eh, Buck Exceso, ahí está, ¿no? ¡Wop! Miren, ahí también había Pero es una micro islita, güey Ah, ya chinga su madre Así que había una cueva Espérame, déjenme ver Ok No, pues guau Está chido este pedo, eh La neta, me está gustando Me está gustando Ya vamos a tener nuestra cama Ya para que no haya pedo De perder cosas o Bueno, es que las cosas Ya hasta las podría haber dejado en el coche No se me ocurrió Puta, aquí voy a tener que nadar a huevo Con esta experiencia, digo ¿Para qué encanto, güey? Si tengo el pinche láser, güey Y el reto se trata No de sobrevivir, güey No como es normalmente Se trata, pues, de Hacer el reto, pues Orale, güey Orale Creo que llegué más rápido, ¿no? De lo normal Mi armadura intacta No, sí Voy a necesitar madera Y aquí así Torrón Torrón, torrón, torrón Torrón, torrón, torrón Torrón, torrón, torrón Torrón, torrón, torrón Y más Bueno, es que también Si me moría, güey Quizás hasta dónde me iba a dejar, ¿no? Por eso mismo Vine por mi cama A huevo Ya está Ya, ya Ya tengo ahí para mi spawn Bueno Pero Esto lo dejamos aquí Y bueno Una vez si Aunque me dejara lejos Pues tengo el punto de la casa, güey Porque no sé dónde me dejaría La neta, ¿no? Entonces sería Kill Ahí está A huevo Ya aparezco aquí Eh, a puto, eh Soy una Riatota Nada de esto Oh, no, no, no Esto sí Esto no lo voy a utilizar Esto así Y esto así Y esto así Y esto así Tal vez las velitas sí Esto lo dejo Me llevo el oro Esta madre Esta madre Bueno, esto también Ok, aquí ya no hay nada Le falta uno Apúrale Oh, shit Me hubiera Me hubiera esperado Miren Es que ya subía siete, güey Así de volada ¿No? Hubiese esperado Bueno, ni pedo otra vez Todo Ahora sí, mis chavos Vamos A esta madre Sería todo, ¿no? Esperemos que ya con este Cumplamos el reto ¿Cuánto llevo? Llevo diez minutos ¿Cuál es? Llevo una espada Es que me siento más seguro Cuando traigo una espada Miren, la neta Miren, la neta no voy a enfrentar a nadie Porque no va a haber nadie, güey Para empezar Pero Madera, madera Siempre hay que llevar madera Y un poco de piedra Y un poco de piedra Por si acaso Tienes dificultades técnicas ¿Cuáles son las dificultades técnicas? Pues regresar, güey Palitos También palitos Un poquiténco de carbón Vale Y bueno, pues dirán ¿Para qué te sirve la piedra Cuando no No encuentras el camino de regreso? Pues bien fácil, güey Vas poniendo piedras Conforme vayas avanzando, güey Ya dices Pues es la única piedra Diferente que hay, güey No, ya Todo es rojo Es que el cuarzo blanco Y la pinche Piedra brillante Amarilla, güey Todo es rojo Y blanco los gas, güey Pero no va a haber gas ahorita, güey El gos Entonces, este Pues la neta Eso te sirve bastante Espérame, quiero ver Si se reutilizó Voy cayendo, güey Ok Me dejaran un lugar bien chingón Porque aquí voy a minar Pero bien cabrón Ah, un honguito Qué bonito Es un honguito, bebé Bebé No, mames Aquí voy a hacer un desmadre Chéquense Cómo, cómo Oh, es que saben cuál es el pedo Que luego hay este Lava Pero bueno, vamos a rifar Y cómo voy a quitar esta chingadera Si no traigo pico, güey Ah, qué tonten Dejame llegar Bueno Aguanto Cómo se me ocurre, va Ahora sí, vámonos 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 Pero bueno Ahorita van a ver Cómo pinche mina Es pinche diamante De más cabrón, güey Que nada Mina, pero de no mames Chéquense Está mamada, güey Está todo lag Cómo se me la queda Bien cabrón Ah, jale, puto Vean, güey Qué mamada Ya con una minada Igual Y ya chingada Mi madre Ya con eso Subí los 30 niveles Traigo 3, güey Conste Y son 3 Por estar minando Aquí, güey No por otra cosa Órale, güey Eso no lo había visto Ya Como hubiera caído Caído, caído Está bien mamón, ¿no? Pinche cuevo Totota Ok, es de a 5 1, 2, 3 Ok, es de a 5 Y luego sería 1, 2, 3 Aquí Haydo, haydo Para hacerla Pues ahora sí que Pegadita 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 Ay, no me voy a alcanzar el espacio Ya me alcanzó el espacio Miren, cuando quieran venir a buscar pinche Ya se me acabó el espacio Por eso ya no las agarró Cuando quieran venir a mi nada A buscar pinche Cuarzo, güey Puta Con ese láser Instalan ese mod Y mírenlo Puck En chinga lo encuentran Y en puta, güey Yo me echo una sola casa Pero casononona, güey No, una de esas mamás Que siempre hago, güey De puro cuarzo Está bien chido Vale, puto Empieza a quemarle El mundo se acaba Chale Pero no Bueno No tengo mucho carbón A trabajarle duro Duro No, mamen Ya con esto El armo Ya bueno En el nivel 3, señores Espero ya terminar Miren Como sea Voy a terminar A huevo A huevo En este episodio Los retos, ¿eh? Voy a hacer carbón, güey Este Chafón ¿No? Bueno Vegetal, pues Para poder, este Para tener carbón Más que nada Y poder terminar, güey Porque si no Vamos a depilar La zona Tanto pinche arbolito Voy a deforestar Todo Soy un maldito animal Es como el chiste Del creeper Si lo llegaron a ver ¿Qué dice el creeper? Me dices Este Monstruo Porque, güey, destruyo tu casa Cuando tú llegas A nuestro mundo Y Matas animales Destruyes Destruyes Nuestros bosques Destruyes Nuestro hogar Que son las minas Y demás Y se queda así como que Pensando el creeper Mierda Tienes razón Y sí, güey De hecho por eso Todos te atacan, güey Todos los demás son monstruos Pues como si fueran Pues normales, güey, ¿no? La población normal Del Minecraft Tú eres el único pinche raro Y por eso todos te atacan, güey De hecho, ¿no? Esa es la cuestión Es un pinche raro En Minecraft No mames, güey No, es que no sé si Bueno, sí, sí lo armo, ¿no? Para hacerme una pinche hacha De Oh, shit Pero saben ¿Cuál es el pedo De hacer el carbón? Que me va a dar experiencia Bueno Según lo que me dé de experiencia, ¿vale? Yo ya le miro Más o menos Y digo, ah, bueno Pues subimos un par de niveles O subimos cinco más Es que acuérdense también Que no En todos los niveles Subes igual, güey Ya pasando del 20 Ya empiezas a subir más lento, güey Y por ejemplo Si yo tuviese tres Y le metiera a esos tres A 20 niveles Que ya tuviese Como por ejemplo En el mod del cofre De experiencia, güey Hubiera hasta No hubiera sido mal Instalarlo Este No sube absolutamente nada, güey Ni siquiera un nivel lo sube O sea, no llega a 21, güey Le sube como Como un cuartito, güey Y un cuartito es decir mucho Bueno, vamos a quitarle esta parte No, el de abajo El de abajo, chavo El de abajo Oh, yeah Oh, yeah Alright Ese pulpito Solamente cuando te acercas Es ya cuando se mueve normal Pero mientras es ir desde lejitos Como que se Están dando vueltas, güey Vamos a hacer carboncini Porque si no me voy a quedar sin carboncini O a ver La rifamos ahorita Mientras así, güey ¿No? ¿Qué pedo? De hecho puedo hasta poner sapling Ey, estos tres de experiencia Fue por el Por el Este ¿Cómo se llama esta manada? Fue por No, no es por eso Ah Fue por el Pinche cuarzo, güey No, no es por eso Ya nada más nos queda esperar Bandiuris A ver ¿A qué horas chingados? Güey Vale Ya chingue su madre No sube nada, güey No subo nada No mames Nivel 30 Así va a estar En chino En chino, cabrón Miren Ya cuando saque el carbón Me pongo kill ¿No? Para matarme Para que no tenga pedo Para que no haya pedo Se me hace quedar Ver dungeons, güey Aquí también Este mapa está bien bueno Está bien sabroso Es como una chava Bien rica, güey ¿Saben qué? Vamos a hacer Aplicar el bug El bug loop A ver si se puede Bueno, de que se puede ¿No? Pero yo digo Para ver este Si hay este dungeon cerca Estaría mamón Mamón, mamón, mamón Y al cabo tenemos Esta parte No nos sirve, güey, ¿no? Oh, pero necesitamos Esta madre, ¿no? Ok, ahí está Se lo pongo acá Oh, no, yo lo Vamos a ver este Ahí está esa madre No me interesa Lo que me interesa Es esta, güey Ok, pero no se me alcanza A ver Órale, güey No mames Está bien cabrón Este pedo, ¿eh? A ver Pues vamos a ponerle Esta madre No mames ¿Se dan cuenta Que aquí yo no Yo no he explorado Nada Pues no veo nada No veo nada Pero si está lleno de Pero si está lleno de Pendejada y media Hola, ¿eh? Hola, cerdito Te veo ¿Cómo me puedes ver? Maldito chismoso Miren, por allá Ya se ha estado Si ven que el minimapa Se vuelve loco No soy yo Es que le presiono La Z, ¿eh? Por hasta allá Si he estado, güey Ahí también he estado Aquí también he estado Miren, ¿saben por qué? Miren No se va a poder apuntar bien Pero ahí, ahí, ahí Aquí justamente Hay una velita, güey Y en esto no veo Ni un puto diamante, güey Qué chafés, cabrón No veo ningún don, yo, güey Aquí también he estado Ahí está una vela, güey Aquí también Ahí hay carbón Bueno, pues ni Pepe Puta, con esta madre Lo voy a quitar mañana ¿No traje el pico? Sí, güey Chale, bandiurris No vamos a tirar pendejada, ¿no? Saplings a la goma, ¿no? Vamos a darle ya punch ¿Qué pedo? Ya quiero terminar esta madre No sé qué capítulo vamos, banda Planeta No tengo ni puta idea No sé en qué capítulo vamos Déjenme quitar estas madres ¿Qué andas, Edito? ¿Te duermes conmigo o qué pedo? Es 2.20 Te quiero hacer el amor, cerdito Sí, cerdito A ti, güey ¡Male, puto! Oh, oh, ya la cagué ¿Para qué lo maté? Bueno Ya ni pedo Ahí ustedes perdonarán A su fiel Fiel amigo Órale, güey Ahí sí se echó los saplings Pero en corto Creo Creo Que lo que le debería de hacer es ir por más madera, güey ¿No? Oh, ¿saben qué? Ah, qué pendejo, güey Vámonos por la madera de... De aquí de la selva, güey Tengo tricapite... Oh, pero con esto no me va a alcanzar Este... Tengo el tricapite Y este... Podemos hacernos una de estas Bien, shirindonga Shirindonga Ya... Ya quemamos con la misma madera, güey Para evitar unas puterías ¿No? Según yo le había instalado El... ¿Cómo se llama esta madre? La había instalado... Bueno, esta madre se la voy a ocupar El... Tricapite No, ¿cómo se llama? Inventory Tweaks Y bueno, como ya saben Pues ese es lo que te da Es que puedes organizar tu cofre Bien chingón En alfabético Numérico O... O X madre, ¿no? ¿What is it? Y bueno La cuestión es que Ese me hubiera ayudado ahorita Un chingo, pero... No sé qué pase Ese puto árbol Nomás Bueno, X Ahorita vemos Qué pedo No sé Qué mamada, güey Típico mono laguero De mierda, güey Fuck Vale, corres por puto, güey Yo pensé que ella traía la hacha, güey Si hasta le presioné Un chip para que se guarde Automáticamente en el inventario Y este pendejo No Con razón dije Y esos diamantes Qué pedo Un poco los tiré por error Pinche sonido del portal Como me castra, güey Bup, 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 bup Pinche pendeja Bueno, ya se van a acabar los apples Vamos a talar arbolitos en el Minecraft Porque soy bien culerito Miren, ahí hay una bolita de vacas Pinche bola de gordas Ay, güey Yo dije Pinche arbolote, güey Y hasta acá No mames Qué buen Pepe, pedo, 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 pedo Ok, es este, güey Miren No, no mames No es ese güey Pero bueno Ahora sí, puto No, saben que lo voy a quitar con este Porque si no No me va a alcanzar No mames No mames, güey Ya se tardó un chingo Si lo va a quitar todo, güey Venga a nosotros tu reino, puto Ay, güey No fue mucho Yo pensé que si iba a hacer algo Algo punch Vamos a chingarnos Sáquese a la verga Órale A ver cuánto saca con esta madre A veces no la cago No, también Ok Con este Con este Se está tardando Para que vean Y ya quemo con madera directamente También para no sacar el carbón Y cagarla de sacar Experiencia Mames Me apenas soy nivel 4, güey No la voy a armar en este capítulo ¿Será que la arme? En este capítulo No mames Queda un cachito hasta arriba, güey Que mamada, güey Que pedo, güey Estoy bien cagado A ver, este Pues no Quiero más madera Mucha madera Para que me sobre, cabrón O hacemos este Es que luego hacer capítulo De una hora Me cuesta mucho el renderizado Y a veces no logro terminar, güey Ese es el pelo Ese es el pelo Por ejemplo Hice el capítulo Hice el capítulo De esta nueva serie ¿Cómo se llama? Andale, es esa Hice un capítulo De hora y media Más o menos No mames Esta Pesa 20 gigas, güey No sé en cuánto se va a tardar En realizar esa madre Va a estar pero Pelao, pelao, pelao Esperen, déjenme ver Sí, sí, tengo espacio Yo lo Y si no, pues tiro Tiro piedra roja Todos más, tengo el portal Al lado y puedo ir por más, güey ¿No? Oh yeah, baby Ahora sí, ya vamos Se me hace que me va a faltar Pero Ya, vámonos ¡Wuah! Ahí estuvo Nado sincronizado ¡Fuah! Ay, se alcanzó, eh A huevo Pinche típico mono culero Porque luego cuando juego Hunger Games, güey Me fallan los putos saltos Y ya con eso me matan Pinche salto fallido Y valió cacahuate ¿Qué pedo? Rellénalo bien, puto Eso que yo no le maté a la vaca, eh Yo nada más le di un putazo, güey Ya si se murió fue ella Yo no fui Yo no fui Órale, mucha madera Mucha, mucha madera, güey Suaplins, ¿no? Yo lo suac Ok No mami Está bien chido este pedo, güey Está padre este reto, eh La neta Pero yo, yo que estaba esperando Para más retos No mami No sé si cuánto me hubiera tardado Si de por sí no puedo con este, güey ¿No? Eso es lo que se quema Vamos a ordenar este pedo ¿Cuántos stacks para nivel 30? Ya llegó un chingo, eh Esto debería ir aquí Esto Así Así Acá hay más madera Bueno, esto no me importa Come torta Con tu hermana Con tu hermana La gordota Esto también Son como Minerales Oh, pero aquí Estoy invadiendo Espacio Pero hay videos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Pues ahí está, ¿no? Agüebu A pesar de mi chile Te va a poner Saplins Muchos pinches saplins Yolos Swag A ver, apúrale La estoy cagando, ¿verdad? Debería de De esperarme A que A que saque los 64 Y ya después veo, ¿no? Chango Ya no me le queda uno Un carbón Sí, niño A esto le ponemos madera Chingue su madre No te hagas apague Ya Ponemos madera Madera No mames Que con esta no se puede Como chingados Que no, güey A su madre, güey 4, 5, 6, 7 7 y medio Stacks Ya vamos, güey No mames Es un chingo, ¿no? Sí, ¿no? Ya nada más nos queda esperar, banda Bueno, ¿saben qué? Ya me voy a terminar el video Espérenme tantito Y ahorita ya Esto no se puede Oh, es que no es de la misma Madera, roble y roble Oh, que pendejo Infiedra Es que es una piedra infiel Ok ¿Saben que voy a hacer banda? Me voy a esperar aquí Bueno voy a dejar de grabar ya Voy a esperar aquí hasta que termine Porque si no para el siguiente capítulo Vamos a estar esperando a lo pendejo Entonces nos vemos bandiuris Hasta aquí dejamos este episodio Y nos vemos después Bye bye